Hoy sabemos que aquí viven cerca de 420 mil personas, el doble de la población que teníamos hace 5 años y que nuestro presupuesto no solo no ha aumentado, sino que el año próximo se verá disminuido un 4%. Esa es la realidad a partir de la cual se tendría que medir el trabajo que hemos realizado. Realidad cruda, que para muchos podría ser pretexto para no hacer nada y doblegarse ante la adversidad. Pero aquí no hay excusas para cumplirle a la gente. El tamaño de nuestros problemas no ha sido ni ser argumento para justificar nuestros errores o omisiones como gobierno. Con toda humildad, seriedad y objetividad, que este gobierno y yo en lo personal cometimos errores y tuvimos fallas. Esa es la condición humana. Pero de frente al pueblo de Tlajumulco hago el compromiso de esforzarme para que el aprendizaje de este año represente la posibilidad de ser mejores cada día. No puedo finalizar sin reconocer que en todo este trabajo el apoyo del gobierno del estado de Jalisco ha sido fundamental. Sin la solidaridad y el compromiso de usted, señor gobernador, no hubiéramos podido avanzar en muchos de los proyectos estratégicos que hoy significan soluciones tangibles a los graves problemas que enfrentan Tlajumulco y el sur de la ciudad. Nuestro agradecimiento y reconocimiento por haber entendido que a este municipio, con tantos besos y tantos problemas, le impía su apoyo. Muchas gracias, señor gobernador. Sin duda, estamos terminando un año que nos deja grandes enseñanzas, profundas satisfacciones y grandes retos por enfrentar. Tengo claro que el proceso de reconstrucción de nuestro municipio está todavía inconcluso. Sé que muchos de los proyectos que hemos arrancado deberán consolidarse y concluirse en los próximos meses. Soy consciente de que el triunfalismo no tiene lugar en este gobierno y que los retos que enfrentamos siguen siendo enormes. Pero al final, estoy convencido de que vamos por el camino correcto, que estamos haciendo un buen gobierno. Por eso el año siguiente será el de la consolidación de un proyecto que, como lo he dicho hasta el cansancio, tiene como propósito hacer una nueva historia.